Hola, esta tarde vamos a contar este cuento que se llama Así es la vida y es de Ana Luisa Ramírez y Carmen Ramírez y se lo quería dedicar a Lola, a Paco, a Pepe, a Carmen, a Encarna, a Josefa, a Juana, a Marina, a Amparo, a Rosia, a Emilio y en general a todos los mayores de la Residencia Vallesol de Alto Real. A ver si os gusta. Así es la vida. En la vida hay veces que deseamos cosas y las conseguimos. Pero también hay veces que por más que persigamos algo con todas nuestras fuerzas o incluso lo necesitemos muchísimo, no hay forma de conseguirlo. Así es la vida. A veces deseamos darnos un fabuloso baño jugando en el agua bajo el sol del verano y lo conseguimos. Pero otras veces, precisamente cuando más nos gustaría hacerlo, pillamos un molesto resfriado que nos obliga a cambiar los planes. Así es la vida. A veces deseamos que nos hagan el regalo que más ilusión nos hace y lo conseguimos. Pero otras veces, cuando más convencidos estamos de que lo vamos a recibir, nos regalan justo lo que menos nos podría ilusionar. O ni siquiera eso. Nada. Así es la vida. A veces deseamos ser la mar de guapos, de listos, de divertidos y agradables con la gente y lo conseguimos. Pero otras veces tenemos el día tonto y nos sentimos torpes, horribles, estamos de mal humor, nos ponemos desagradables o metemos la pata. Así es la vida. Así es la vida. A veces deseamos que alguien nos quiera mucho, mucho y nos cuide, que nos mime y lo conseguimos. Pero otras veces, precisamente cuando más estamos necesitándolo, no aparece nadie y nos sentimos muy, muy solos. Así es la vida. A veces deseamos ver recompensado ese gran esfuerzo que hemos hecho y... lo conseguimos. Pero otras veces, en el último momento de nuestro largo esfuerzo, ocurre algo inesperado y ya nada sale como queríamos. Así es la vida. A veces desearíamos que lo más agradable y hermoso que nos está ocurriendo no se terminara jamás. Pero todo, lo mejor, lo peor y lo regular, un día se acaba y las cosas cambian. Así es la vida. Siempre deseamos que las personas a las que queremos no desaparezcan nunca. Pero siempre ocurre que tarde o temprano todos dejamos esta vida. Algunos desaparecen cuando ya son muy viejitos, otros cuando aún son jóvenes e incluso otros cuando todavía son niños. Así es la vida. Y la muerte. Pero si un molesto resfriado no te permite el baño, quizás sea el momento de descubrir lo bien que sabes pintar. O si te han hecho el regalo más espantoso e inútil del mundo, quizás consigas poner a prueba tu ingenio y convertir en útiles los trastos más inservibles. Y si un día te sientes torpe, horrible, de mal humor, desagradable y mete patas, quizás estés en la situación ideal para quedarte un ratito a solas y aprender a hablar contigo. Y si cuando más estás necesitando los mimos y cuidados de esa persona resulta que no aparece, quizás puedas escribirle la mejor carta de tu vida. Y si después de un enorme esfuerzo ocurre lo inesperado, si aquello tan agradable y hermoso sale mal o se termina y todo cambia, quizás en el cambio te encuentres con cosas nuevas, diferentes, pero igualmente agradables, hermosas y además por estrenar. Y si te ocurre que una persona a la que quieres muere, quizás necesites llorar, sentir dolor, tristeza y hasta una rabia feroz. Pero después tal vez encuentres el lugar más amable donde colocar a esa persona en tu memoria. Y seguramente desde ese lugar te acompañarás siempre. Cuando aún poniendo nuestras mejores intenciones las cosas no salen como deseamos, quizás tengamos que pegarle una patada de rabia, dolor o tristeza a la vida y dejarla como un puzzle desmontado. Seguro que después encontramos otra forma de montarlo. Así es la vida y no nos la podemos perder. Y colorín colorado, este chulo cuento se ha acabado. Y es que a veces las cosas no van siempre como quisiéramos. O nos tocan vivir circunstancias que nunca habíamos imaginado. Pero luego llegan otros momentos que merece la pena disfrutar, como este. Y es que así es la vida y no nos la podemos perder. Un beso fuerte. Espero veros pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!